Mi nombre es Pedro Salasqueta y soy de la ciudad de Panamá. A raíz de varias experiencias emprendedoras y diferentes experiencias profesionales y académicas, deseo aprovechar todos mis talentos y desarrollarme a un nivel de excelencia para el bienestar de mi país y nuestra región. Serví como marino en el velero Escuela de la Armada Alemana, estudié Economía en la Universidad de Friburgo, cuna del ortoliberalismo alemán, y serví a la República de Panamá como asistente personal del canciller y luego el ministro de la Presidencia. Ahora, el mejor siguiente paso es sin duda un MBA bilingüe en Incae. Junto a mi joven familia, quiero afrontar este nuevo gran reto en mi vida. Fui emitido a Incae y ahora soy parte de la campaña Yo Creo. Su ayuda es fundamental para llegar a la meta y poder cumplir mi sueño de estar en las aulas de Incae y hacer un cambio para nuestra región. Cuento con su apoyo.